Welcome to the remix, D-Y Me va, yo me quiero acercar No me puedo controlar, tienes un guille brutal Ah, yo sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vete conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya bichifoques Sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vete conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya bichifoques Eres mi mena, fui yo, mami Ninguna como tú Ninguna como tú Ninguna como yo Eres mi mena, fui yo, mami Ninguna como tú Viajando en el tiempo La vida te cambié en segundos por algún suceso Como veo las cosas, el ambiente está pa' eso Con la música nos ponemos en progreso Y bajo punto espeso Lo espeso Tú sacaste lo de 100, también saco lo de 100 Estamos pasándola bien, detenernos Dime, dime, escucha y clara por tu piel Mi reloj dice que al piel el tiempo es oro Vamos a fundarlo, baby Que bailen como tú Ninguna Con esa actitud Ninguna Que reglas tenemos que seguir Ninguna El sol es solo uno Y única su luna Eres mi mena, fui yo, mami Ninguna como tú Una en un millón Farruko, dile otra vez Eres mi mena, fui yo, mami Ninguna como tú Es que tú eres tan chula, tan perfecta y fina Siempre ando a fachón de esquina, esquina Que tú tienes algo que yo no sé Que me vuelves loco, ¿cómo lo haces? Es que tú eres tan chula, tan perfecta y fina Siempre ando a fachón de esquina, esquina Que tú tienes algo que yo no sé Que me vuelves loco, ¿cómo lo haces? Sígueme Cada cual es dueño, dueño de sus pensamientos Pero al parecer están en buen entendimiento Muchos sentimientos combinados con movimientos Vamos a hacer las cosas más sin arrepentimiento Así salimos a poquito a la hora Un día en Brasil Después nos levantamos en Roma, mi chique fan Si el dinero es mi mejor idioma Así de fácil, viviéndola fácil Jamás de más que bailen como tú Ninguna Con esa actitud Ninguna ¿Qué regla tenemos que seguir? Ninguna Solo es solo uno Y única es su luna Tú eres mi nena Free you Mami Ninguna como tú Tú eres mi nena Free you Mami Ninguna como tú So fresh El mundo se encuentra asistiendo el turque Del talento el barrio y el talento el bloque Ferruco Let's go This is the remix Un musicólogo Un menes Lo de la gacha Y un voz El que produce solo Let's go Let's go Gracias por ver el video.